En el domingo de Pascua, la imagen de María Magdalena salió en procesión. El motivo de su salida fue para acompañar a Cristo resucitado. Este acto, que contó con la presencia de los feligreses, formó parte de las últimas actividades por Semana Santa en nuestra ciudad capital. Con su mejor vestido, Santa María Magdalena acompañó la salida procesional de Cristo resucitado por la Plaza de Armas de Lima. Una santa que anunció la resurrección del Señor a los discípulos. Fue una de las santas mujeres que seguían a Cristo, una de las discípulas, e inclusive se la considera apóstol también. Apóstol porque apóstol significa enviado. Ella fue enviada a proclamar la resurrección de Cristo. Santa María Magdalena fue una mujer adúltera que Jesús salva de la lapidación de los hombres. Una discípula de Jesús de Nazaret, que es representada con una vasija de perfume en sus manos. El primer día de la semana lleva los ungüentos o los perfumes para ungir el cuerpo, el cuerpo muerto de Cristo, y completar lo que no se había podido hacer el día de su muerte, por ser vísperas de la Pascua. La cofradía de Santa María Magdalena se dedica a preservar este efigie en todo su mantenimiento. La Basílica del Santísimo Rosario de Lima acoge la imagen de esta santa de estilo contemporáneo. Y se viste para esta ocasión con ropas de gala, con la pedrería y las perlas que son su emblema iconográfico, las perlas que simbolizan las lágrimas, las lágrimas que virtió al pie de la cruz. María Magdalena es considerada santa por la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 22 de julio. Cabe recordar que esta santa estuvo al pie de la cruz de Cristo junto a la Virgen María y San Juan el Evangelista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!